Mariela, está en comunicación Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, presidente del Partido Justicialista de Cava. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Mariano Recalde, compañero, si me permitís. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy bien, este equipo que hacemos en El Amor es Más Fuerte, con Alejandro Ananía, Leonor Luna, Mariela Bonabota, bueno, y con nuestra operación, en la operación Dayana. Estamos muy contentos de poder conversar con vos. Un saludo grande para todos y todas. Muchas gracias. Y vamos directo, porque estamos tremendamente preocupados después de la noche de la apertura de sesiones ordinarias aún más, con esta vuelta de tuerca que le ha dado el presidente Mirey, con esta invitación extorsiva, si me permitís, a los gobernadores, para una refundación con aire de reforma constitucional. ¿Qué opinás? Sí, que falta mucho para el 25 de mayo, que eligió en esa fecha, en ese lugar, en homenaje a su perro, más menor de ese dato, ¿no?, de lo ridículo que es todo, y que dejo de convocar un consenso o a un diálogo, está convocando a firmar una capitulación, a firmar un contrato de adhesión, y no, no se construye de esa manera. Pero después más de lo mismo, ¿eh? Con las mismas frases de la campaña, de que no la ven, de la casta tiene miedo, esas cosas. Y la verdad es que ya lo vimos, lamentablemente, no solo la estamos viendo, sino que ya la vimos en otros gobiernos. La política neoliberal, la regulación económica, la flexibilización laboral, todas recetas viejas que condujeron a un país más desigual. Parece que estamos hacia lo mismo, y con lo mismo de siempre, además, porque él hizo campaña diciendo que con lo mismo de siempre no se puede obtener resultados distintos. Bueno, trajo a lo mismo de siempre. A Caputo, a Sturzenegger, a Patricia Bullrich, que ya han fracasado, no en el gobierno de Macri, solamente el gobierno de Macri, el gobierno de la Rúa. Es el mismo plan, con más estridencia, más exabrupto, más situaciones bizarras, que nos distraen un poco, pero que en su contenido es el mismo programa económico, que nos va a conducir a lo mismo. Por eso, nosotros tenemos que tratar de que el daño que produzca sea el menos posible, de frenar, así como frenamos la ley, el DNU, y trabajar para que, cuando el pueblo advierta que esto es más de lo mismo, esté preparado para para volver y con el menor daño posible. En eso estamos. ¿Y sabés qué? Mi compañero de equipo, Alejandro Nanía, quiere hacer una pregunta. Ale, estás duplicado. Si me utilizas uno de los micrófonos... No, ya salí de uno. Sí, sí, hola. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar, escuchando el discurso... Bien, bien. Escuchando el discurso del presidente, habló criticando el Estado, la idea del Estado presente, y también proponiendo una reforma laboral que, bueno, ya sabemos que es en detrimento de los derechos del trabajador. Yo te quería preguntar qué es tu opinión, ¿no?, respecto del tema, sabiendo que el Estado presente también tiene la función intuitiva de la clase trabajadora en esta relación disfar entre capital y trabajo, ¿no? Exactamente. Que es lo que es el Estado presente, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo? Y bueno, ¿y a dónde nos podría llevar? En la política de mi ley, esta de la libertad es la libertad de los... del zorro adentro del gallinero. La libertad de las grandes corporaciones para que nadie los controle y fijar las tarifas que se decante en mercados monopólicos. Y en el caso del mundo del trabajo, la libertad del empleador con el trabajador lo dijo ayer en su discurso también. No quiere más negociaciones con sindicatos, sino que se negocien cada empresa. Esto es... ¿Hola? Creo que se cortó... Estábamos hablando con Mariano Recalde, estaba dando una... Estamos entrando en el modelo sindical argentino que Mariano Recalde tiene escrito, algo sería interesante, que lástima, porque él seguramente sobre el modelo sindical argentino tiene algo para decir porque ha escrito sobre el tema. Así que ahora esperemos a ver si lo podemos llegar a conectar, dado que... En el modelo sindical argentino se puede discutir y criticar muchas cosas, pero parte del principio de realidad es que la unión hace las fuerzas, ¿no? Entonces, tiende a que el valor de los convenios colectivos sean por sector, no por empresa. Todas las empresas, todos los trabajadores de todas las empresas... Desde los mismos sectores hacen más fuerza, eso es el principio de realidad que toma el modelo sindical argentino y Mireille propone todo lo contrario para quizás repoder a los sindicatos y que puedan los trabajadores sufrir mayores... O sea, si los sindicatos hoy se los puede criticar que hay cosas que no funcionan, el día de mañana va a ser ausente la protección absolutamente que puede haber desde la clase trabajadora y la destrucción de las herramientas, ¿no? Que están ahí, volvió acá. Ya está. ¿Mariano? Alex, ya están en contacto. Mariano, Recalde. ¿Qué tal? Bueno, no sé, me quedé hablando solo, no sé hasta dónde llegué. Por el tema... No, no, ¿sabes qué? Te escuchamos que estás hablando de la reforma del modelo sindical argentino y sabemos que vos tenés solo escrito el tema y lo que apuntaría a Mireille es a la destrucción de las fuerzas que da la unidad en el modelo sindical argentino, ¿no? Exactamente, exactamente. La libertad que quiere ello es la desaparición de todos los mecanismos de protección que tiene la gente común frente a los grandes poderes. En el caso del trabajador con las empresas, en el caso de los consumidores con las grandes corporaciones y eso tiene como resultado lo que ya estamos viendo. ya la desregulación empezó a operar en la vida económica de la gente y se nota en los bolsillos cuando va al superparcado, cuando tiene que pagar los servicios, la luz, el internet, lo que fuera es imposible y ya produjo el primer efecto. De hecho, él lo confesó en un reportaje donde le preguntaron bueno, ¿cómo venía la reforma laboral? Dice, bueno, no, porque ya los salarios están por el piso y entonces el costo laboral no es un problema hoy. Y claro, para él no es un problema para las grandes empresas, pero para la gente que vive el salario es un problemón que el salario esté por el piso. Esos son los modelos del país que están en disputa. El que quiere salario bajo y el que quiere salario salvo. Mariano, avanzando porque vos también sos senador nacional pero además presidente del partido justicialista y la semana pasada hubo un cabildo abierto del partido justicialista precisamente convocado bueno, entiendo que para debatir la situación en la que se encuentra la Argentina y la capital federal entonces queríamos preguntar sobre ese tema. Bueno, la idea me parece que está pasando a lo largo y a lo ancho del país es empezar a reorganizarse agrupar acabamos de perder una elección acaba está empezando un gobierno nuevo que agrede que viene a hacer transformaciones muy profundas y que necesita una oposición que firme en la defensa de los derechos la defensa de la gente y también en la construcción de una alternativa allá hay que pensar cabildo abierto y las regiones que está habiendo son empezar a reorganizar nuestra fuerza política de ponerla al frente de la defensa de los derechos pero sobre todo de la construcción de una propuesta que vuelva a enamorar a una mayoría como lo supimos hacer y como lo vamos a volver a hacer creo que la velocidad con la que avanza mi ley es inversamente proporcional o directamente proporcional mejor dicho la velocidad con la que vamos a recuperar la adhesión popular y el voto que perdimos en noviembre del año pasado mi compañero de equipo Mariela Buenavota también te hace otra pregunta Mariel desmuteate si recordando estamos hablando con Mariano Recalde como vos decías Marcia Senador Nacional de la Ciudad de Buenos Aires consultarte bueno volviendo al tema de ayer ¿no? nos preocupaba el silenciamiento de otras voces disidentes y lo que tiene como característica este gobierno de limitar la libertad de expresión ayer anunciaron el cierre de Telan también habían anunciado bueno hay que ver como queda la cuestión legislativa en torno a bueno a una empresa en la que vos presidiste que es Aerolíneas Argentinas bueno consultarte tu opinión acerca de esto y bueno hay cositas como que pareciera que van por todo como sacarle las millas a quienes viajen y que son empleados públicos empleados públicos y que no pueden encontrar las millas bueno todas estas cosas que pareciera que bueno que se fijan tanto en cosas